chacha a ver bueno chicas buenos días bueno ya me levanté con Sasha son las 10 de la mañana y bueno ahorita quiero coser a esta muñeca su peluche de chacha se ha abierto por aquí y la voy a coser porque si no se va a salir todo el relleno así que quiero arreglar esta muñeca bueno mi hija está como que media contenta porque ve que le estoy arreglando su juguete ya estoy terminando me he hecho acordar este a la doctora de juguetes ella está que me quiere arrancar la muñeca pero quiero asegurarla bien espera hija espera quiero asegurarla bien para que luego no esté este saliéndose de nuevo así que lo he cosido y mi vuelta para que esté bien ahora sí a lo casero lo hago bueno chicas ya le arreglé la muñeca ahí está ya no está con con el cerebro afuera y bueno ya la cosí y ahora está con la cabeza más firme esta mini yo la compré en Perú pero parece que la costura no estaba aquí buena porque aquí se soltó aunque aquí también se soltó un poquito pero ya después lo arreglo y bueno lo que más me preocupaba era esta parte que tenía miedo que se saliera el relleno y bueno ya está la muñeca aunque Sasha ya la estuvo quitando estuvo pintando las las bolitas y aquí la estuvo sacando no sé cómo lo ha sacado ese chiquito no sé cómo lo ha hecho traviesa y bueno ya terminé de arreglarle la muñeca ahora sí toma ya y bueno pues chicas no tengo ganas de hacer nada estoy con una flojera de verdad que ustedes dirán en la palabra Paula es muy exagerada pero es que estoy con una flojera horrible me levanto y tengo sueño yo sé que es por el embarazo pero igual me siento así con sueño tengo ganas de estar tirada en la cama ahorita está así un poco la aplicación esta que utilizo para ver la televisión que les había enseñado esta porque ahorita estoy subiendo video y solamente ahorita tengo wifi porque a mí me cortaron el internet entonces este la instalación se tarda entonces es el 29 todavía de este mes que lo van a instalar ya no voy a guardar la aguja y ahorita estamos con un aparato wifi que nos han nos han este la misma compañía por mientras hasta antes de que te antes de que te instalen te lo prestan ¿no? entonces este es por mientras hasta que ellos vengan a instalar ya cuando ellos vienen a instalar se les devuelve el wifi ¿no? pero si para que el wifi estuvo bueno solamente cuando subo videos si se tarda porque este los videos son pesados entonces y más cuando son por ejemplo videos de vlog así este son más pesados todavía ¿por qué reniegas? y bueno la verdad que no sé qué cocinar estoy pensando qué cocinar miren esto purín purín acá le llaman purín no sé cómo le llaman por nuestros lados por otros lugares pero son purín y están bien curiosos miren chiquititas ahí están miren estos dos mini purín ¿dónde estás? oye niña ¿qué haces ahí? toma la verdad que no tengo espacio aquí pero bueno voy a carrimar y acomodar acá ya toma ya bueno ella está queriendo pintar y bueno yo estoy aquí esperando todavía mis hijas todavía son las 2 de la tarde y ahora se va bien ay guau qué bonito y bueno este justamente ahorita aquí tengo acá mi ojo algo tengo acá en mi ojo mamá tengo acá creo un pegamento algo tengo acá ¿qué? mamá ahora sí creo mimi cuéntame eso que ya yo no me he maquillado bueno este acabo de hacer algo para mi video hice hice mi sello para el cat quiz esto y ya tenemos nuestro cat y bueno este se me había ocurrido hacerlo ya que no consigo y bueno este después lo hago ahorita no pero ya al menos ya les hice cómo lo hice porque solamente conseguí dos materiales o tres materiales y con eso lo hice y bueno solamente estoy esperando que termine de secar aunque no demora porque ese pegamento es fuerte y hasta el arroz y bueno vamos para la noche ¿qué? el arroz ¿el arroz? sí pero ya comiste espijita y bueno este esto es lo que voy a hacer ahora a ver pinta pinta no pues así no ay yo esto no ahí no puedo ¿qué? ¿quién es? ¿quién es? ¿bebé? ¿cuál es bebé? igual que tú ¿qué? bueno otra vez estoy arreglando un juguete ya le puse pegamento ven ahí la alita se había roto esta es una muñeca de Amy y estoy esperando que seque y miren dónde está esta niña acompañándome estoy que hago sopa y ya está ahí se ha subido por acá y bueno yo voy a esperar que seque esta muñeca para darse la Amy y dejarla por acá aunque esa ya no termina miren ahí está a ver vámonos un ratito acá afuerita vamos a sentarnos acá afuerita a ver vamos a sentarnos aquí nomás un ratito mis hijos se han ido un ratito a la escuela como ahí es cerrado ahí están jugando las dos nomás están solitas espera espera yo me voy a dar un baño voy a aprovechar una vez así que a ver voy a lavar el cabello voy a aprovechar en bañarme antes que venga mi esposo porque ahorita ya estará viniendo segurito que por ahí debe de estar cerca ya así que voy a aprovechar en bañarme y bueno y ahí nos vemos ok ok no 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 no